Jason, ASMR Y con mi último aliento te mandaré al... Ya lo maté Despierten todos, malditas ratas asquerosas La riqueza nos espera El tesoro que tanto se nos prometió finalmente está aquí Admiren la gloria del... ¿Nieve? Amo el oro blanco, pero esto no era a lo que me refería No lo entiendo Deberíamos estar rodeados por oro Joyas Y una riqueza inalcanzable No varados en medio de no sé dónde Parece un desierto Hay que salir del hielo Bajen a picar Ya No olviden ponerse algo para el frío No quiero amputar brazos y piernas Hey, señorita También usted empieza a picar ¿Disculpa? ¿Qué? 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 ¿Más oro para todos? Si no hubiera matado al Kraken La arrojaría sin dudar Debe entender de una vez por todas Que no se le tratará como una princesa Usted quería aventuras junto a nosotros Así que es uno más de la tripulación ¿Sabe navegar usted sola? ¿Sí? ¡Excelente! En cuanto salgamos de aquí Pondré su trasero en un barco pequeño Para que navegue hasta el fin del mundo ¿Sabe? He empezado a pensar Que el mapa que trae usted es falso Quizás Sí nos trajo la mala suerte Esto no nos va a llevar a ningún lado Puede seguir gritando todo lo que quiera Pero siga picando ¡Smith! Revise cuánta comida nos queda No queremos morir de hambre En un lugar como este ¡Oh, capitán! Los hombres y yo podemos ver Que parece ser una isla a lo lejos ¿Una isla? Esta sensación ¡Maldita sea! ¡Corran al barco ahora! ¡Ahora! ¡Eviten que se congelen las poleas! ¡Usen los cañones! ¡La última reserva de pólvora! ¡No importa! ¡Están congelados, capitán! ¡No podemos moverlos! ¡No podemos moverlos! ¡No podemos moverlos! ¡Ragetti! ¡Se lo llevó! ¡Maldita sea! ¡Somos comida fácil en este sitio! ¡Usen lo que tengan a la mano Y ataquen esa cosa! Parece ser que aún estando en el infierno Tenemos que enfrentarnos A estas malditas aberraciones ¡Esperen! ¡Esos no son mis armas! ¡Ni mucho menos mis cañones! ¡Sigan disparando! ¿Laurence? Pero si es Edward Newgate ¡Vaya forma de volvernos a ver! ¿Ahora viajas con doncellos a Borro? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Pequeño bastardo! ¡Si no estuviéramos en una situación de emergencia! ¡Que tus hombres digan a los míos! ¡Corran hacia la isla! ¡Ya hablaremos de eso después! ¡Ya oyeron, hombres! ¡Corran! ¡No puede ser! ¡Se me olvidaba que usabas calzado poco adecuado! ¡Sujétate fuerte de mí! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Sujétate fuerte de mí! ¡No puede ser! Tranquila, creo que lo eludimos Ah, abajo Ok, ¿están todos? Chicos, preparen grog ¿Grog? ¿Qué rayos es grog? Verás, el grog es agua caliente azucarada Le agregamos licor, generalmente ron Aunque también kursh, coñac Tienen suerte, tenemos limón Mmm, nada mal, ¿eh? Mmm, ¿oh? ¿Le pasa algo, señorita? Déjame ver Diablos, estás helada ¿Y tus pies? Voy a envolverte los pies, no te muevas Si te da una hipotermia a estas alturas, me sentiré culpable por haberte hecho bajar a picar el hielo Al estar molesto, no pienso bien las cosas Acércate más al fuego Un gusto en conocerla Soy Lawrence de Graff Pero puedes decirme, Lawrence y yo Que no te engañe su apariencia, puede que parezca un enano Pero no es tan santo como parece Atacó varios lugares destruyéndolos e incendiándolos Fue un terrible dolor de cabeza para los españoles y para mí en un tiempo Tanto así que hicieron una muralla para protegerse de él Pero Un día desapareció ¿Qué pasó, Lawrence? Solíamos pelear codo a codo A ser los atracos más extravagantes que la humanidad haya visto Pero un día desapareciste Cogiste un barco y nunca supe de ti Sí Consigui un mapa Y terminamos aquí hace muchos años Sobrevivimos con mucho esfuerzo Y aunque el ron no es tan bueno como el que traes Seguramente en tu barco es aceptable ¿De verdad? ¿Puedo ver el mapa? Claro Son falsos Son réplicas Un mañoso plan para traernos a esta trampa Y caíco al niño Tal vez Pero gritando no resolverás nada Y... Traerás esa ave para acá Ah, Lawrence Necesito un tiempo Necesito Es mejor que se calme por su cuenta Toma ¿Está listo el bro, pequeña niña? Hay algo peculiar en ti ¿Me recuerdas a... Alguien? Cierto Eres hija de ese verrugo de piratas Que es una hija de un verdugo Con un montón de piratas ¿No es contradictorio? No estás siendo totalmente honesta El que te guste el mar Y la aventura No es suficiente razón Para convertirse en pirata O eso creo yo Y le echasles un vistazo a los demás ¿Cuántos mapas habrá regados por ahí? ¿Quién nos está usando como juguetes? ¿Quién nos estará usando como juguetes? ¿Seremos peones en un juego más grande? Esto no puede ser una simple coincidencia Mi tripulación está pasando por mucho Les prometí riquezas Y solo han tenido desgracias Así como manos vacías Me temo que esto está lejos de terminar